Este 14 de octubre se celebra el Día Mundial de la Costurera, como una manera de rendir homenaje a todas las personas que se dedican a la confección de las prendas. Con ello, queremos presentarle la historia de Doña Eugenia Ramos, quien es conocida como la costurera ecológica. La máquina de coser resuena al interior de la vivienda de Doña Eugenia. Por más de 30 años, la tela y las agujas han sido sus herramientas de trabajo. Pero no es cualquier costurera, porque ha ocupado su talento para convertirse en una amiga del medio ambiente. Sí, como lo escuchó, ocupa el colorante natural de las hojas para elaborar los diseños de cada prenda. Extendemos la tela sobre una base plana, colocamos las hojitas, cortezas, flores, pedazos de raíz. Lo que vayamos a capturar, luego lo envolvemos a que quede bien apretadito, las hojitas con el textil. Y lo ponemos a evaporar. Todos los materiales que Eugenia ocupa son ecológicos. Cada prenda está hecha de algodón, tela de lino y manta cruda. La técnica de Eugenia permite que el diseño final siempre sea impredecible, pues cada planta genera una imagen distinta, aunque sea de la misma especie. Esto de la costura es un arte, no es fácil, no es para cualquiera también. Mucho amor por lo que hacemos, mucho empeño en lo que hacemos. En mi caso en especial, pues ya las cenebradas de las agujas es otro arte. Para que el diseño quede bien segmentado sobre la tela, Eugenia ocupa vinagre y alumbre. Y por ser material natural, la prenda no causará ningún problema al medio ambiente cuando sean desechadas. Es que es importante, creo yo, que cuando uno hace un negocio, siempre piense cómo va a disminuir el impacto. Y eso es lo que ella trata de hacer. Eugenia reutiliza ciertas cosas, utiliza productos naturales, los tintes. Para Eugenia, la costura es un estilo de vida. Comenzando por la paciencia, el amor y pasión que le estampa a cada diseño. Y específicamente, este 14 de octubre es aprovechado para homenajear a personas como ella, que dedican una vida a la confección de prendas. Andrés Sandoval para TL2.